a los dos jurados, ahí está ingresando a la mesa de honor al estrado oficial donde está la mamita también frente al templo la primera comparsa el día 15 de agosto Morenada Central Cabana Virgen Asunción Mamita Asunta ahí está la primera comparsa, ahí está el oso esta es obra del veterinario, ¿cómo se llama? Macías, ¿no? Macías ha inseminado a este oso le ha fallado, mira, un oso café de oso negro le ha salido ahí está ya dio inicio doctor filmador, me vas a filmar calatito ¡Jaja! ¡Una estrella, papalino! Se dio inicio en esta grandiosa parada 2018 ahí está, en este momento la primera comparsa que está ingresando al estrado oficial han partido del frontis del teatro municipal que se llama Chupazacañe, ahora se encuentra ya en el estrado oficial Morenada Central Cabana Virgen Asunción Mamita Asunta ¡Para! ¡Papa, ya y mama! ¡Taita, ya y ta y ta! ¡Uso presguen a acá! ¡Uso presguen a acá! ¡Uso presguen a acá! ¡Algo pasan, pavache, cusco, con acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ucañado as CLTOSO! Ah, ahí está la primera conversa, la municipalidad le dice gracias a todos los devotos, peregrinos, danzarines, músicos, cocineros. Le dice Julio Peregrino al que viene a pie a la santuaria. ¿Ya se dice un peregrino de ese muerto? ¡Ya! ¡Eso! Bajo la teta de mirada, aquí arriba está calificando el señor jurado. Esta calificación la juntan con el concurso mañana y se sabe el puntaje general. ¿Quién gana en el presente año? Queridos, gracias al devoto oficial, al alferado, a su digna familia, a los hermanos, compadres, sobrinos, paisanos, tiene conforme a la modernada central Virgen Asunción. ¡Mamita Asunta! Muchas gracias. Julio. Así es efectivamente Artacho, el año 2017. Recordamos también este conjunto, ha estado dirigido por la familia Castillo y la familia Pasa. Un cordial saludo para toda esa familia. Siempre ahora integrantes de este conjunto. Danza, baila, alegran al pueblo. Al son de la música, la trompeta, los trompones, aquí mismo también. El icono, el bombo, el gatillo. Esa alegría que vive el día de hoy, señoras y señores. Aquí está, esta hermosa lanza, por enano central cabana, virgen de Asunción, Maginta Asunta. El aplauso, el aplauso, cuantito al llanto del público, y así también de nuestras autoridades municipales, políticas, autoridades comunales que se encuentran al día de hoy. Vendiendo de cerca, despertando, alegrándose cada momento, para la alegría de todos. El aplauso, cuantito al llanto, y dice esta gran parada, señoras y señores. A través del público, cada una viene llevando a cabo también a través de Facebook para la región 1, señoras y señores. El aplauso, cuantito al llanto, el aplauso, el aplauso al público. El aplauso, el aplauso, el aplauso. Muchas gracias, Julio, muchas gracias. A ver, el capo y a papá, si no, a nadie yo va a cobrar 25 soles. Gracias. Esta gente se va contenta y alegre cuando escucha unos aplausos. Y la mamita está mirando allá. ¿Quién aplaude? ¿Quién no aplaude? Hay que aplaudirle. ¡Esta! ¡Esta es la graciosa parada! ¡Vaya le tenemos el concurso! ¿Dónde está la tía Hortensia? La mamita Hortensia, no la veo. Ahí está. ¡Saludan! ¡Vamos a saludar! El aplauso fuerte, cariños. Ahí está, les saludan a la mamita, también está presente. La mamita como curao, recibiendo a sus hijos. ¿Hay silencio? ¿Hay silencio? ¿Hay silencio? ¡A primera comparación! A la 9.42, 11, 34, 90. ¡A primera comparación! 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 ¡A primera comparación!